Eras una vez el viaje de Ibarra. Iba acompañado de su tortuga Lambe, Ingo y Drago, y por último, Agus y los monstruos. Al día siguiente, todos ellos partirían rumbo a Marte. Cuando partieran, sería el día más importante de sus vidas. Según la científica Andersen, allí se encontraba la piedra filosofal. Esta piedra, según los superjusticieros, decían que salvaría a la luna de una destrucción masiva. Cuando lo consiguieran, solo había que colocarla en el monumento del Valle de los Esqueletos Gigantes, tras pasar la gran prueba. Al amanecer del día siguiente, había mucha lluvia, pero eso no impediría su viaje. Todavía en la Tierra, como estaban hambrientos, Marcela les entregó algunas provisiones. Helio, antes de que partieran, les ofreció llevarse algunos libros, como por ejemplo, el Día del Libro de las Galaxias, o la Llamada de los Salvajes. En el viaje, a la mitad, pudieron avistar la Isla Menguante, custodiada por el gran y temido Equipo Kimono. Pero no estaban allí para eso. Cuando llegaron a Marte, encontraron de primeras un templo enorme. El grupo decidió entrar, pero al poner un pie en el templo, aparecieron un grupo de monos mecánicos, alertados que les cortaron el paso. Cuando los monos estaban a punto de vencerles, de repente apareció una cosa, yo diría que la cosa más rara del mundo, y aplastó a los monos. Cuando por fin pudieron entrar, se pusieron a buscar. Un largo rato después, cuando estaban a punto de irse, pudieron divisar una gran habitación en la que en el medio había un rubí de fuego. Drago fue a cogerlo, pero al tocarlo, les teletransportó al palacio de Buckingham. Al lado, había un interminable mar. En el que se podían apreciar varios gigantes marinos muy bellos. Al entrar, como hicieron con el templo, vieron a tres figuras. Se fueron acercando y pudieron verles bien. Eran Sherlock, Lupin e Irene Alder. Los mayores detectives de la historia. Ellos no buscaban la piedra filosofal. Ellos buscaban a Fénix Sagrado. Pero no era momento para hablar, así que sin más, entraron. Esta vez había un grupo de hámsters. Y lo que les salvó fue un papá bandido que atropelló a los hámsters con su coche. También en la gran mansión o palacio de Buckingham había una sala final. Tras entrar, allá estaban un rey pequeño gordito con su súbdito fray Perico y su borrico y un ejército de pitufos. En el centro de todo había un diamante gigante. Esta vez no fue Drago, fue el señor Flat quien fue a tocarlo. Pero de repente apareció un Mifense de la nada para impedirlo. El señor Flat le esquivó majestuosamente pasando bajo sus piernas para tocarlo y de transportarles al reino de la fantasía. Allí había una enorme criatura luchando contra los amiguetes del pequeño Nicolás que pudieron contar que eran cinco. En el reino de la fantasía había dinosaurios. Se podía decir también una persona murciélago que parecía Balna. Pero un rastro de castillos. El grupo se acercó a uno de los amiguetes del pequeño Nicolás que se llamaba Maxi y le preguntaron si había visto algún castillo y él les contestó que sí. Que tras pasar la selva negra había un castillo embrujado con una dueña llamada Escarlatina que tenía dentro un robot custodiando un tesoro. Cuando llegaron les estaba esperando un extraño amigo excepcional que les entregó armaduras de caballero para la guerra contra los robots Escarlatina. Entraron por los largos pasillos en los que parecía que había fantasmas invisibles hasta llegar a otra gran sala. Cuando entraron allí estaban Escarlatina y el robot que parecía tener un hermano. No podían hacer nada pero entonces apareció Ninja Kid y les salvó. Después de que Ninja Kid se recompusiera les condujo a la piedra filosofal. Eiván hizo los honores de tocarla esta vez paraíso del reino de la fantasía. En un segundo se vieron todos incluido Ninja Kid en la luna al lado del valle de los esqueletos gigantes. Ahora tenían que pasar la gran prueba. Esta consistía en un circuito de velocidad que solo uno podía intentar pasarlo. En menos de un minuto lo intentó Ninja Kid pero había una ley. Si no lo conseguían se lo podían intentar otra vez al día siguiente. Afortunadamente lo consiguió y pudieron divisar con un poco de dificultad por una tormenta de arena un monumento y entonces vieron una familia en caballo. Eran los Valbuena que hacían muchos viajes en el tiempo. Lambi colocó por fin la piedra filosofal en el monumento y así es como salvaron la luna todos estos grandes personajes. Llegaron a casa y todos los niños y niñas Superpegote los hijos del vidriero Ratigoni Greg y muchos más les recibieron muy entusiasmados y con un delicioso banquete. Tras el largo día se fueron a dormir. Estaban muy cansados tras la larga aventura pero cuando Iván se despertó se dio cuenta de que todavía ha sido un sueño. son